No quiero dejar la trinco, no quiero dejar No quiero dejar la trinco, no quiero dejar la trinco Por después en la ventana de mi chula se pasó Atacen, mané, me guayen, me guayen No quiero dejar la trinco, no quiero dejar la trinco No quiero dejar la trinco, no quiero dejar la trinco Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres cachas, marihuana, seto, seto Vaya en dos, se le sube el escote Ella what the fuck, como se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Son las dos Oh, my motherfucking God, no he Vampire, can we call me a Stacey I thought I'd love her anytime, even in winter Girl, let me see how you a bad body Sipping when you sit on funny, Jamie, I know that Tell me, tell me, girl, let me see how you a bad body Smoking on you, block it, block it, Jamie, I know that You saw my damn Baja la luz, enciendo a yo quiero otra vez No sé con esa actitud Será tu flocado Baby, pa' darte claro El pari vamos a tenerlo La fili vamos a prenderlo Una cosa te advierto Que si lo saco pa' ponerlo, y Why you gon' do like that? Why you gon' keep that thing from me? Why you gon' do like that? Why you gon' act like you don't know me, baby? Se favorita en la calle, otra cosa y en la cama una loquita Pa'lante, pa' atrás Pongo estacho pa' vibrar Saco el celo, empiezo a grabar Estas nalgas se van virar Pa'lante, pa' atrás Pongo estacho pa' vibrar Saco el celo, empiezo a grabar Estas nalgas se van virar No me voy a hacer culo sin mente Pónmelo pa'lante y pa' atrás Así que voy a romper Listen to me now He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago con amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Y me suena a cancioncitas de amor 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 Gracias.